Hola a todos, oportunidad de ver Javier está en este momento, este es el disco de vinilo original El Potro de Horacio Guaraní Ahí lo voy a mostrar mejor para que lo vean Esta es la caja Que está entera Y con un poquito de roce, pero bastante en buen estado, ya que no tiene roturas Sí, un poquito de desgaste Es de la discográfica Philips Tiene su sobre de nylon, folio, contenedor Y bueno, acá para que vean El lado uno Mientras les voy diciendo que si les interesa se pueden comunicar al whatsapp 11 26 56 00 11 Y ahora les muestro el lado dos Y les agradezco si le dan like al video, se suscriben al canal O por guión tu, guión ni, guión dades, B larga P Y M Y los invitamos al local que tenemos en Ferimunro En avenida Mitre 2455 Local B larga 4 Así que si quieren pasar por el local Tenemos muchos discos No los hemos llevado todos Pero hay varios para ver cualquier cosa Se comunican al whatsapp Arreglamos, coordinamos y llevamos Más discos Porque hay muchísimas cosas para ver De todo Así que los esperamos seinos ¡Adiós! Más discos Ese siempre si Ok Und con B larga Wait you Sí Te Te